Y hola que tal amigos youtuberos, aquí son Mionectoso y continuando con el gameplay de Juanito Arcade Mayhem Que está muy bueno el juego, sinceramente, este se estrenó el día 3 de agosto del 2017 por si acaso Más o menos a las 10 de la mañana, bueno ahora de Perú, no sé, pero yo me lo compré ese mismo momento que justo lo estrenaron Y pues está muy bueno, está muy bueno, hemos desbloqueado en el anterior capítulo lo que era el modo survival, el modo survival cooperativo Y también hemos desbloqueado el siguiente nivel que se llama Arcadroid con el cual vamos a continuar Así que vamos de una vez, que dice Arcadroid, parte número 1, cargando A ver, está muy bueno el juego, no, valió la pena, oh mira con el tal Arcadroid, no, oh mis dioses, amaba este juego cuando era joven y yo también, sí Era hermoso con el juego en el Nintendo Usa esa nave para ayudarte, piénsala como una extensión tuya, ok Y, ok, tengo que romper los bloques para, eh, ah, oh, igualitos, ya Cuidado, cuidado, me imagino que si caen no pasa nada o, no lo sé, no tengo idea, si es que se caen las piezas Me gustaría tener esa de acá, por si acaso no me vayan a caer, Dios Está difícil, ah, está difícil Si pudiera disparar más rápido con mi dedo es otra cosa Creo que sí puedo, pero, Dios, ok, entonces todas las que están cayendo, eh, son las que cayeron por mi costado Todas las células, ¿no? Se me cayó la frutita, ah, también cae justo por ahí, espérate Y más o menos cae por donde sigue la trayectoria de la célula, ok, ya entendí, ya entendí Tres estrellas, ahí está, las pilas, cuidado que se está alucinando ahí Juanito Te metió una drogada maldita con las pilas Mira, Juanito, ¿no te recuerda un poco el videojuego favorito de tu padre? Ay, ¿cómo se llamaba este de las navecitas? Ya me olvidé, yo soy el que jugaba todavía El clásico de los clásicos de las navecitas Bueno, yo creo que esto tiene trucos, ¿saben por qué? Porque me parece que los puedes golpear por acá Siempre van a la izquierda Y ya, no se puede pasar nada Acá los agarro nomás desde aquí Obviamente ellos también rompen los bloques Se me cayó, se me cayó el... Por poquito, ¿qué es eso? Super pausa, ah, es lo que puso desbloqueamos, ¿no? Puso todo lo que desbloqueamos en ese momento Del anterior video, Dios mío Casi me cae Me falta usar más el dash Es lo que no estoy usando Por eso es que estoy que me quito mucha vida Ah, Dios Bueno, no lo creo Continuemos Muy bien ¿Y yo puedo cambiar el arma? Ah, también puedo disparar con los gatillos Ah, no, no sirve para ese poder los gatillos Y el dash también lo puede hacer con L1 o R1 Recién estoy probando los botones en mi cuenta, me di Estos son yiris O bolas de arroz Vamos a... No puedo, no puedo disparar a ellos Ah, los bloques plateados, claro que son indestructibles Pero ellos también, por suerte los enemigos también interactúan con el escenario Pero no fue como el anterior Que simplemente lo pasaban de largo las piezas O sea, hubiera sido bueno que también sea interactuable los enemigos con las piezas del Tetris, ¿no? Pero bueno Es que, bueno, si hubieran chocado demasiado hubiera sido un desmadre Lo preferible es aquí O sea, está mucho mejor interactuado acá de las piezas O sea, las células con las piezas del juego No, 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 cuidado, cuidado Ya pensé que lo había terminado Ya estaba sacando la mano del mando Pausa, pa... Ah, el mando Pausa Ya está Hay una célula acá arriba Que me fue, que me fue Pensé que aún ya había terminado Pero no Hay un montón Ay, demonios Oye, siguen viniendo Un huevo En este nivel sí hay un montón, ¿eh? Y es el segundo Te imagino que en los siguientes El segundo está quedando el tercero Y es que quedando el segundo Ah, bueno Ya está, eso es todo Eso Pasa mucho poder A lo Megaman todavía se va Juanito Juanito Super Power Ranger Ajá No puedo romper los bloques Placeados ¿Cómo lo rompo? ¿Cómo rompo los bloques Placeados? Algo lo va a romper Ajá Este nivel suele ser tan fácil No hay forma de perder, ¿verdad? Espera Estás evolucionando Esas son nuevas células mutantes Y los aviados Los aviados Ah, ok Esos traspasan Cuidado, cuidado, cuidado Los aviados ¿Por qué vienen a fregarme los aviados? ¿Por qué vienen a fregarme los aviados? Ah, bueno Eso Buen maldita célula radioactiva Caray, son tres ahora No, 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 cuidado, cuidado Cuidado con las balas Esto se vuelve Yo no me acuerdo Ni siquiera los nombres De los huevos Cuando venía un huevo de balas Dios 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 Muere 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 No Ah Déjate querer Déjate querer Déjate querer Déjate querer Mucho plazo Ahí está Listo Ah, saqué dos Bueno Siguiente Acá lo que creo que hay que hacer Es también Intentar no romper todos los bloques Para que ellos los vengan a romper Y que sea más fácil también Más duradero el nivel Porque si no me voy a morir Lo que no sé Para qué sirven Cómo se llaman los bloques azules Ahí por ejemplo No hay sentido Porque hay unos que Que me salen Ahí Pero bueno Se me ha ido alejando Y me dijo Juanito ¿Estás jugando Juanito? Abuelo Ni siquiera sabe Creo del juego Y yo me enteré Nomás Poco a poco Así por internet Como siempre Ah Mucho tiras Ahí Dios Justo Justo Lo que quería Para Navidad Es que agarra En el aire Maldito Está A pausa Ahí En el aire En el aire En el aire No te dejo caer Ya está No puede armar Qué bien Ahí Le di Echacito A los dos No 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 Que caiga Que caiga Preferible Ahí Ahí Te agarra En el aire Mira No vas a caer No vas a caer Mira Mira cómo te disparo Mira cómo te disparo Mira cómo te disparo Mira La bala más rápida De lo este Mucho poder Acá Qué pasa Listo Tres estrellas Estoy sacando tres estrellas En este máximo anterior Por acá les disparamos Dale Por mientras Los otros están ahí Rompiendo de un lado Yo voy rompiendo de aquí Casi me aguanto Más tiempo Tal vez no me agarran No pa' qué Pues pa' qué Pa' qué agarre la pausa Bueno Igual tengo que romper Todos estos bloques No me dan puntos Creo Otra pausa Se acaba la pausa Se acaba la pausa Se acaba la pausa Se está Ay Dios Todo lo que se me da Listo Se agarra todo bien Se supercomo Que me di Longboard De hipster Ah nomás Listo Continuamos Saca un huevo ahí Doscientos seis mil puntos O sea que Un minuto siete Acá está en la escalera Así que vamos por aquí Mantiendo en este lado ¿Qué es lo que se va a hacer? Eso es Cuidado con las células Demonios Me cayó Esa me cae la cara Demonios otra vez No, no, no El arma antes que desaparezca Es importante Me están cayendo demasiadas células de esas especiales Que lanzan sus balitas Esas son pre-assis que me van a caer y me voy a morir Me voy a morir No, me morir No, re-jugar, re-jugar Vamos de nuevo Vamos de nuevo Venga Venga Malditos Vamos 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 Se me cayó la pausa Maldita sea Hay una moto Pasando por ahí del fondo Bueno, no se preocupen Porque, bueno Yo siempre le meto la reducción de ruido Y ya está Ya No se escucha nada Dios No, 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 no Cuidado Ah No quería que me caiga Pero igual me cayó Demonios Me voy a morir Ah, agarro el corazón Y que me caiga igual el golpe No veo nada Entre balas Comida Y cosas que me están cayendo Dios Todo lo esquivo igual Me cayó directo En toda la cara Eso es Por poquito, eh Un corazón No me quedó Bueno, me imagino que esto es por más por montaje Que por otra cosa Pero bueno Esta carita feliz De Magno Ahí les agarro En el aire En la bienvenida Los pibes Ayudas Eso es No, aguanta, aguanta No me acuerdo por qué serví el azul del arca No hay No voy a morir No voy a morir Porque me están baleando por todo lado Ah Muera Maldita célula Disparadora Ahí está Un ojito ¿Esa? Ah, güeyo Uff Ok Sigamos En esta lo voy a terminar más rápido Dejé un video a demorar Así como en el anterior En un 10 minutos Pero voy a hacer Un video por cada nivel Completo Así sea que me demore No Así que no hay problema Yo que sepa El rojo Era No era expansivo Era el que disparabas En el arca Y el azul creo que era el expansivo Creo O no Había uno Bueno, es que tenían letras Él era De large Obviamente Creo Si no Pues ya Ya me acuerdo Porque hace años Que no fue el arca La infancia La infancia Perdida En el tiempo Ah Metele balas No se va Ahí Toma Ahí Todo eso No, no, no No, no Casi me cae Eso es Este primero Este primero Que ya le estoy dando Ahora tú Ahora tú No te salvas No Que mentira Ahí Se quedan Doble Se emburió el de atrás Primero No se por qué Pero bueno Llegamos al nivel 10 Con 3 estrellas Hasta que solo 1 Creo que Llegué con 2 O con 1 Creo Llegamos Un calvo dijo Una vez Tienes que elegir Juanito Tomarás la pastilla azul O la roja Ah no Un calvo dijo Una vez La azul o la roja Depende Depende de lo que diga No 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 Esa cabeza Está infectada Debemos liberar Los células Que la controlan Ya Y estas cosas Están cayendo Que No las puedo Destruir Solo las retraso Demonias No sé para qué sirven Esas cosas Me imagino que solo son esquivables Porque si me caen Me pican vida Dios Son como Ah Son como los enemigos Del arcano Pues claro Eran así Eran bolitas A mí extraña Pero Me voy a morir No Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Sobre todo por Todas las cosas Que están cayendo Ahí No las puedo destruir Es normal ¿No? Uh Olvida Por poquito Ahí están los conitos Clásicos conitos Del arcano Esos se mueven como locos Demonios No 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 Me quedó un corazón Aguanta Aguanta Que si le hago la primera No Me rozó El moco maldito Vamos de nuevo Esto está difícil Por el hecho Que vienen Todas esas cosas Aunque no estoy seguro Me imagino Que si me quitan vida No sé Si me he chocado No me he dado cuenta Pero Si me he chocado Seguramente Que me quedaron Con la azul La azul más chiquita Esta crisis está infectada Ok Ya sabemos Eso Y meterla ahí Vala Nomás A todos los moscazos Pero no lo puedo romper Deberían poder romperse Como en el Como en el Del pedido Creo yo Que debería poderse romper Pero bueno No importa Eso es Ahí vienen los siguientes Las bolitas Demoniados No Me quedan dos corazones No Demoniados No voy a morir No voy a morir ahí Me quedó un corazón Bien Vida 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 Pero un corazoncito Me dieron Nada más Que venga Que venga Que venga pa'ca Que venga pa'ca Que venga pa'ca Creo que no me hacen daño Si Solo me retrasan la bala Au No Bien ahí Con tres corazones Ahora vienen los tres tipos Me choco Y me da Y me da ganas de chocarme A ver si me quitan vida Pero Si me quita vida Pues no Cual es el chiste Estoy perdido Más vidas Más vidas Mantemos ahí Todo lo que se pueda Demoniados Así me quita vida Ya Así me quita vida Ya lo descubrí Ya Seguramente antes Me chocaron Y en mi cuenta Cuidado Cuidado Demoniados Esta cosa Me dio dos mil puntos No sé qué era Ay Dios 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 Ya Dime que sí Ahí no más ¿Ya está? ¿Ya está? Sí Ya está Se colgó Ah No más La cabeza finalmente es libre Y se volvió muy limpio Pero el que está Preguntando Si eres soldero ¿What? No gracias Nos vemos Chao Ok Ganaste pistola Eureka Porque Arkne Me dijo Eureka Porque esta pistola Se llamaría Eureka Porque la gallina Cruzó la calle Demasiada Pregunta No lo sé, no lo sé Continuemos, aquí hay 3 estrellas Para conseguir más estrellas Ok, esto pedía 42 estrellas Yo tengo 49 ¿Y aquí cuántos sacamos? 26 de 30 En esta tengo que sacar los 30 Pero bueno Ok, Wonderland Y bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de JUANITO ARCADE MAGEM Recuerden si desean más, denle like, comenten Compartan el video, suscríbanse Y nos vemos en un próximo video amigos Chau, chau